Tras varios meses de rumores, la revista confirma la relación de Paloma Cuevas y el cantante Luis Miguel, con unas imágenes exclusivas, captadas el 29 de diciembre en el Corte Inglés del Paseo de la Castellana en Madrid. La nueva pareja aparece abrazada e inseparable mientras disfrutan de su cita. La portada también muestra una fotografía de Ana Obregón en Marbella, su refugio en sus navidades más difíciles. Semana, por otro lado, entrevista al presentador Roberto Leal, quien dedica unas bonitas palabras a las madres. La reconciliación de Tamara Falcó e Íñigo Unieva es el tema protagonista de la cabecera rosa. Hola, tal y como desvela en su portada, presenta la historia del perdón con información y fotos exclusivas. Ana Boyer, la hermana de la marquesa de Grignón, es otra de los personajes de la revista. La socialite posa junto a su marido, Fernando Verdasco, su madre, Isabel Preissler, y sus dos hijos en el bautizo del pequeño Mateo. Se trata de la primera foto de la reina de corazones, tras poner fin a su relación con Mario Vargas Llosa. Ana Rosa Quintana se ha sincerado en una entrevista con Rosa Villacastín, en la que asegura que su pareja le ha hecho sentir la mejor del mundo durante su enfermedad. Diez minutos también aborda la ruptura de Isabel Preissler y Mario Vargas Llosa, dando a entender que la socialite podría ser la protagonista de la nueva novela del escritor peruano. La portada finaliza con unas imágenes de Gerard Piqué y Clara Chía junto a los padres del futbolista. Según desvela lecturas en su portada, Tamara Falcó habría provocado la ruptura de Isabel Preissler y Mario Vargas Llosa. La revista también se hace eco del enfado de Olga por el uso de la imagen de su hija y de las polémicas que se desataron en las campanadas de la pasada noche vieja. Por otro lado, presenta la intensa vía nocturna de Freiland y Victoria Federica de Marichalar. Un dolor de cabeza para Zarzuela, tal y como comentan. Si te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas a mi canal. Recuerda activar la campanita para que YouTube te avise en tiempo real cada vez que yo suba nueva publicación y seas el primero o la primera en visualizar mi contenido. Recuerda que cada semana tenemos una cita en este canal en Social J. No lo olvides, Social J.